Ha sido fabuloso, nos ha juntado a diferentes culturas, hemos podido interrelacionar, trabajar en equipo y bueno, ha sido un aprendizaje impresionante, impresionante el trabajo en línea. La estrategia es algo que me llevo de OBS, en que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, además hemos tenido unos asesores extraordinarios verdaderamente, que nos han marcado, a mí en lo personal me han marcado, me han dado dirección, me han enfocado a mis competencias, a descubrir mis habilidades y a perder también muchos temores. Nos han marcado una forma diferente de liderazgo, que estos jóvenes son un potencial para lo que viene y a nosotros nos toca ser testimonio de esta experiencia y transmitirla. He saludado a todos mis profesores que solamente conocía en fotografía y en voz, a todos mis compañeros, verdaderamente extraordinarios. A mí el equipo 10 del grupo de trabajo los felicito y me felicito por haber trabajado con ellos. Gracias. 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 Gracias.